¡Ey, Tire! ¡Suscríbete al canal! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡La izquierda delante! ¡La derecha delante! Vuelves aguantando un poco más Vuelves aguantando un poco ¡Venga, al fin, también! ¡Bien! 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 ¡Siempre ganando! ¡Siempre ganando yo vamos! 10 euros de todos los chicos que tenéis aquí ¡Buen! ¡Cada! ¡Buen! 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 ¡Así, así como da! ¡Así como da! Tiene el costero derecho, ¿eh? La manita chuchando para adelante, ¿eh? Siempre basando tu mundo en el centro. Siempre le da la manita, ¿eh? Todo el mundo te da la manita. ¡Buen! 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 Aquí está bien, ¿eh? Siempre constante y otra al movimiento, ¿eh? ...te ganando aquí a poco. ¡Buen! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tres! ¡Cadejo! ¡Estás llevando bien el pie eh! ¡Te echaste su arte! ¡Vamos! ¡Vamos un poco más! ¡Resposadito! 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 ¡Dalante! ¡Vamos a la cabeza! ¡Puedo echarle un poco! ¡Bueno! ¡Puedo echarle un poco! ¡Estamos ahí en el protesto izquierdo! es más alargado el paso un poco más repotó siempre en delante en delante lo del hecho potente aquí vamos a seguir que seguís caminando prisa reposado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. venimos caminando vámonos vámonos de verdad mi gente buena de aquí vámonos los chiquilinos buenos todos por igual valiente me encanta ¡Esto es! todavía tiene que hacer el costero izquierdo por igual poco a poco así todo vámonos 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 ¡Bueno! ¡Venede frente! ¡Venede frente! En el 있을ante rojo 한 Es muy rojo. ¡Logamos el paso un poco más! ¡Logamos el paso un poco más! ¡Está reposado! ¡Está reposado! ¡Estamos siempre interpretando la parte! ¡Está reposado! ¡Está reposado! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Más poco a poco una trasera! ¡Más poco a poco una trasera! ¡Están saltando un poco más la trasera! ¡Siempre andando de frente! ¡Siempre de frente! ¡Todo el mundo andamos de frente! ¡No nos dejamos llevar! ¡Seguimos todo el mundo andando de frente! ¡No hay que seguir! ¡Bien! ¡Todo el mundo andamos de frente! ¡Todo el mundo andamos de frente! ¡Todo el mundo andamos de frente! ¡Muchas alegres! ¡Muchas alegres! ¡Vamos! ¡Fuer ranges! ¡Ey ch marrying! ¡Egenio, eh! ¡Bien, bien! ¡Muchas regalas, eh! ¿Vas a poner música? ¿Vas a poner música? ¿Vas a poner música? ¡Vamos, no pasa! ¡Venga vos, frente, gole! ¡Muchas muchas gracias! ¡Adentro, adentro, eh! ¡Cávolos! ¡De frente, señores! ¡Cávolos, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Cávolos, adelante! Caminando con chulería, eh! ¡Cávolos, siempre el pie al lado! ¡Jugando al bopo siempre! ¡Que te suscita el suelo! ¡Más tarde! ¡Más tarde el bopo! ¡Así, así va! ¡Llegando el pie siempre, eh! ¡Lo que le quema el pie! ¡Lo que le quema el pie no a la mano! ¡Ale, izquierdo, adelante! ¡No sólo voy a patrickropa! a la izquierda delante corazón más arriba con el agente bueno de verdad así que así va a la izquierda delante otro poquito más otro poquito más bueno bueno vamos a la izquierda otra un pendiente rapa que no se vaya para ti todo el mundo ayudando a tocar izquierdo para el derecho que tiene mucha caída no se vaya para ti vamos arriba con el agente bueno de la targante un poquito más de paso a la traza es el pasito es el pasito hasta que se ríe el paso siempre igual hay que seguir caminando igual de largo seguimos nosotros los nuestros vamos valientes con el agente bueno de verdad hay que seguir a la derecha vamos a la derecha delante vamos a la derecha delante bueno vamos a la derecha delante y poco a poco a la izquierda vamos a la derecha delante bueno abiertes siempre llevándose las manos abiertas arriba con el agente buena siempre grabamos de la azufa los niños los niños los niños los niños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!